a los robots que recuerdos pasen la ida de estar por fin el stream de monas chinos órale mi amigazo a ver si esto se... ah eso no es robot eso es una nave espacial no se muera amigazo no se muera amigazo a ver robot morden es tu chapa vamos a sacar a pequeña dama negra pequeña... oh tumbaron a mi robot morden se va a morir dama negra entero dale dama negra no se muera toma toma damita negra oh la madre damita negra rebeca es usted rebeca a la madre le pegaron destruyala mi robot waifu robot waifu esa es la robot waifu miren macan gozapó adiós a todos macan gozapó adiós amigazo dale rebeca dale rebeca no van a aplastar a un log esta rotisima la rebeca rotisima eso con eso se demuestra mi poder derrotar al señor snow bros mission stop dale vamos a darle vieron como la damita negra se culma a todos damita negra gozapó batalla de robo amadeus dale robo morden dale robo morden robo morden gozapó ya se que voy a hacer va a tirar pudo robo patrulla dale robo patrulla toma toma no llego no llego robo morden estas bien chafo toma papi cuatro millones como la ves calvo o'neill oh la madre el striker ese soldado esta pasado de cromo ese soldado esta pasado de cromo dale túmbelo túmbelo esta pasado de cromo esta pasado de cromo bombardeo bombardeo destrucción no mame me va a culear así me va a culear así con la virgenia la virgenia no es robot que qué constancia es un traje pero no es robot no es robot no es robot así todo estar todo quejándose no robot no es robot muérete virginia muérete todos todos contra virginia todos contra virginia no mames no se muere la virgenia dale robo patrulla nada madre recuerda eso es que recuerdas cuando robo patrulla se acumulaba ahorita imposible que pase eso pero qué recuerdos el 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 esa cosa si es robot pero virginia no pero virginia no es robot ah dale robo patrullas dale robo patrulla muérete papi muérete papi oye star si no tengo robots me construyo uno si un robot así ah miren el soldadito se murió hoy sí siento el soldadito estaba bueno se electrocutaba y se quedaba acostado y cuando se desparalizaba se volvió a parar estaba chido porque casi al tiempo el caso era como la mel de los pobres la mel de los pobres no mames se vendió está rota está roto y si ahora le voy a hacer frente a vivir a ver a ver hola amigazo conecta la amiga su dale robo patrulla como perfora la perforación señores eso se demuestra el verdadero poder robo patrulla enseñales quien manda robo no mames ya me derrotaron no puedo ganar la virgenia es imposible es imposible señores usaré el poder de dragón no poder de dragón no actívate poder de dragón no actívate dale drag y dale drag y conecta a la virginia dale solo necesitamos una abertura para que alis meta el tanque ahí está no se murió se hizo no va a ganar no va a ganar dice loco que buenos gustos musicales ay a tu sal papi así es la música de aquí cuando lo sea decepcionado con la música vita es un cyborg no habita si cuenta pita si cuenta vita cyborg si le entra si le entra pero la virginia no la virgenia no no metan a virginia por favor no metan a virginia ella no es robot ella es como que guay solo guay no es del espécimen robot jupiter todo temblando pobrecito jupiter jupiter no tiembles tápate tiene frío no conocí ese bonito ese bonito cyborg ahí está muy bueno ese deck me gusta está todo está todo raro y esta rola que dale 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 oye cuántas horas llevamos de estrellas robaron robaron los 90 para el robert amadeus hoy me gusta ese stack está bien bonito no es mío este creo que no no es que lo descarguen a nuestro lado está bien bonito dale dale el vuelta amigazo dale cuatro millones para ti cuatro millones oye ya muérete por favor ya te puedes morir ah muérete maldito muérete esto debe de sacar a la amigazo dale 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 no asqueroso pégale láser 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 es hora de sacar a necesito moverlos los botones miren a rebeca rebeca pégale a rebeca rebeca la mitad negra jupiter tiene frío necesito una bufanda hola soy el jupiter tengo frío necesito un suéter las lesbianitas no no todavía no llega no llega no llega no llega demuestra el verdadero poder esto es una batalla muy intensa señores pero mire cómo perforan esos láser perforadores destruyelo 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 no mames me está que avance robot borde dale robot borde es hora de sacar a la waifu peligrosa a la waifu peligro ya tira la waifu de 400 bot la waifu de 400 ella es la poderosa no mames no tengo fuerza me falta poder waifu de 400 por favor waifu de 4 ahí está ya por fin maca con sapo ahí está no mames está muy fuerte el maca oye si aguanta la dama negra yo pensé que era puro mame pero si está aguantando mire mire cómo está peleando se muere la dama negra ya ya usa el poder del amor poder de la amistad no se muere las lesbianitas están muy fuertes mire mire les estoy pegando no se mueren las malditas no mames no se mueren las malditas están muy fuertes explosión de alis no puedo ganar imposible ganar imposible no puedo están muy fuertes las lesbianitas que en nerfeo de emergencia flaco imposible espera la dama negra es super rare no es rare es la versión rare es sólo que tiene mod es mod es la versión rare pero tiene mod se ve en su versión original aunque no lo que igual este este es robot modern rare pero sólo que lo puse en su versión normal con colores originales mire cómo se va a morir mi amigo dale amigo amigazo amigazo saque algo amigazo no mames ya no dirige que pues se me muera amigazo a ver rusheo rusheo extremo 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 aguanten güeyes no ya se murieron aguanten güeyes no se mueran amigazo ay no creo ganar la verdad no creo ganar a lo mejor que el macaco zapo logre atravesar robot morde una cuenta le dieron un tortazo lo vieron ese tortazo hasta mí me dolió macaco zapo no llegó así que ya estamos muertos estar tramposo no 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 ustedes están mal ustedes están mal está sacando conclusiones antes de tiempo mi único amigo que me puede ayudar es soldadito que se electrocuta no lo mataron de un tortazo pobrecito pobrecito ni siquiera aguantó nada un tortazo le yo ni se murió hoy esta canción está buena también está muy está muy fun y no sé si alcanzan a escuchar las rolas pero están muy buenas que güey vas a llorar ya así que ya se usan todo el crack que le están poniendo mods donde los raves son super a huevo que sí está muy buena esta rola pónganse a bailar todos